civil. ¿Qué saben esos señores de una materia tan compleja como es el ejército? Pues prácticamente nada, nada. Entonces, ¿quién va a defender, quién va a hablar, quién va a exponer los profundos problemas del ejército en el Congreso? Que es fundamental. Y en lo que un civil medio le entiende ya pasaron los tres o los seis años. Así es que esto es una deficiencia muy grave, muy grave, que se debe subsanar. En otros países, pues, existen este tipo de comisiones, allá se llaman de las Fuerzas Armadas y están avaladas por el conocimiento. Aquí lo hemos visto. ¿Cuántas veces, yo pregunto, hemos visto una reunión de la Comisión de la Defensa de la Cámara de Diputados? Yo no he visto ninguna. General, en muchas regiones del país están estas manos invisibles del crimen organizado que están amenazando ahora, al otro día secuestrando, le quitan el dinero a los empresarios y están ahí presentes. ¿Por qué llegamos a esos niveles? Creo yo que es el desorden que se cita, que se cita ayer el señor presidente. Hay un desorden total en el control y en el manejo de nuestras autoridades. ¿Qué está pasando? Vamos a ir al tema importantísimo, que es este de las autodefensas. Entonces, no se puede interpretar bien cuáles son las necesidades de los pueblos. De las regiones. Surgen ahorita estos movimientos con muchas características de ser movimientos sociales. Las autodefensas, los problemas magisteriales, porque están en contra de las políticas y de las órdenes y de la situación que han partido desde el centro del país. Creo que es una de las razones por las que el desorden se manifiesta. El papel de las Fuerzas Armadas en esta nueva etapa, ¿cuál debe ser? Se ha hablado mucho de que hay una militarización. Usted dice que no hay militarización. No hay ninguna militarización. La militarización, según dice el diccionario militar estratégico y político, dice que cuando el presidente de la República emite un decreto y militariza el Canal 25, automáticamente todo el personal del Canal 25 está bajo el Código de Justicia Militar. Yo siempre he dicho que uno de los paralelos, este grave problema de la seguridad, debían de militarizarse las policías de este país. No lo digo yo, lo dice la experiencia de muchos otros países. Se han medio hecho en algunos lugares, que llega un general, pero hacia abajo los policías son... Son civiles. Civiles. Por ejemplo, tiene usted el caso de España. La Guardia Civil tiene más de 150 años y es una institución militarizada. La gendarmería, de la cual se habla ahora, la gendarmería que es una cosa muy antigua, nació casi con la guerra, con la Revolución Francesa, es militarizada en Francia. Los carabineros en Chile, en Argentina, la policía militar en Brasil, en Colombia, en Venezuela, todos están militarizadas, porque están bajo el control, bajo el Código de Justicia Militar. Y así usted no puede decir mañana, no, no voy, me pongo en huelga, no me pagan. Y hay otra cosa muy importante, el dinero. El ejército, cuando sale al servicio, viene un batallón, esos señores, si hay lugar donde dormir, pues duermen en cama y si no, duermen en el suelo con su mochila. Comen... Donde se puede. Donde se puede. Y con la nación que les lleva el ejército. Las policías no. Las policías van a los restaurantes, a los hoteles y sus viáticos y todo. Y ha habido casos en que los hoteles se han quejado porque han pasado dos, tres meses... No les pagan. Y luego hay los ataques de allá. Sí, es cierto. Así es. ¿Qué es usted la diferencia tan enorme de gasto? Enorme, de millones y millones de pesos, porque el ejército y la armada ahorran dinero al país y los otros gastan muchísimo. ¿Por qué se dice, se comenta mucho, que ya regrese el ejército a los cuarteles? ¿Es correcto esto? ¿Plantearlo así? Para mí es una figura, una figura difícil de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el pueblo sigue confiando en el ejército. Sigue confiando. A pesar de que hemos cometido errores, ¿verdad? A pesar de los daños colaterales que se ha hecho. Se sigue confiando en el ejército. Y creo que las medidas que se están poniendo en práctica ahorita van a ser fundamentales, si es que siguen orientados así, hacia recuperar la seguridad perdida. General, hay carreteras que están en manos del crimen organizado. Hay zonas, hay regiones. Poblados, sí. Poblados enteros. Entonces, eso orillaron a las autodefensas, que es un tema que se va. Eso orilló a la atención de los soldados. Yo diría que los soldados no pueden rezar a los cuarteles mientras no exista una policía confiable. Y para eso es cuesta. Lo que se está haciendo hoy con el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿usted ve que es distinto a lo que se estaba haciendo? Bueno, hay la decisión muy importante de cambiar la situación. Muy importante. Ahora, lo importante es que realmente se encuentren las fallas y se compongan. Lo primero es crear una policía que toda la gente crea. Creer en la creencia, creer en el gobierno, creer en sus policías, creer en todo. En la ley. ¿Verdad? En que son... Por eso es importante, vuelvo al tema que va a pasar, es importante lo que se hizo con Daguajari. Es un indicio de que se trata otra de aclarar la ley. Se tiene que corregir esa parte también. Se están corrigiendo. Por eso. Claro. Dicen que en la vida hay dos cosas que se pierden para siempre. La virginidad y la confianza. La confianza. Y en México hemos perdido la confianza. Hemos perdido terriblemente. Entonces necesitamos una policía confiable a nivel nacional. Nacional. También se dice que es lo primero que se pierde y lo último que se recupera. Ahora, finalmente, ¿ustedes vislumbran mucho tiempo para que esto regrese a niveles? Yo vislumbro mucho tiempo porque hay una palabra fundamental, profesional. Nacionalizar a las policías. ¿Quién lo va a hacer? Una sola policía. ¿Para qué tiene usted? En un solo sexenio no alcanza. No, no alcanza. ¿Para qué tiene usted tantas policías? Haga usted una. Una policía nacional como la tiene España, como la tiene otros países. Claro. Usted también ve mucho tiempo. Vamos a ver el problema de Venezuela ahorita. Siete muertos o cuántos muertos hubieron y sigue la situación más o menos. Porque tiene una policía, como decía el general García, una policía que está formando parte del Ministerio de Defensa, que es la Guardia Nacional. Independientemente de la Ejército, Fuerza Aérea, Armada, tienen una policía que se llama Guardia Nacional y es la que sabe que se le respeta. En general, mis generales, pues muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto para seguir hablando de estos temas. Yo creo que nos quedamos con muchas ideas todavía, pero eso lo veremos en un siguiente programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Iguala noche.